Todo se mira claro. Creo. Creo que ellos creen ahora estamos hacia control de velocidad. ¿Quién? Ellos enfrente de nosotros. ¿Por qué decís? Porque quedaron viendo el retrovisor o por la cámara. Por la cámara. Ah, no. No. Ya habíamos pasado por aquí antes. Cuando fuimos a Heidelberg. No. Pensé por los edificios que están aquí, mira. A la izquierda. Qué precioso. ¿Estos? Sí. No, estos. Los de la izquierda. Ocho. No, no. No, no. No, no, no. No. Tal vez nos encontremos con el tren ¿Qué es el tren? ¿Cuál es? ¿Qué es la pía? ¿Están las pías aquí en la cita? ¿No te equivocas? Hay muchos ¿Tú ya estás acabando? Sí ¿Por qué? ¿Pensaste que era mentira? Estas calles son con dirección a Mannheim Ya estamos en Mannheim Ya estamos en Mannheim Sí Estamos en el centro Ya Pero aquí todas las ciudades son pintorescas Por ejemplo, Treveris Sí Bien, bien Jalda también Pero Mannheim No mucho No tanto Si en Managua hubieran edificaciones así Sería el boom Ahí hay una construcción así Así como estas coloniales Sería como un atractivo turístico Así se considera, fíjate Sí Pero yo veo que aquí cada casa es así o más bonita Todo es más bonito Pero ahí así es considerado como un atractivo turístico Y para las revistas les toman fotos para publicarlas en el periódico No, no te rías, que es verdad Perdón, se me olvidaba que vos eras alemán Sorry Qué bello Qué bello Es que todas las edificaciones son así Mira, bien coloniales Qué tipo de turista es el que viene aquí a Mannheim Mannheim Gente que viene a fotografiar estas edificaciones No No lo toman muy en cuenta, verdad Estas casas, no Pero así es increíble Todas tienen terraza Plantas en las terrazas Tengo que mirar Cómo voy a... 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 Algo ahí No hay paz No hay paz Rico estos son semáforos inteligentes verdad Que hay sensores debajo de la carretera midiendo cuantos carros pasan Estos no pero Estos si Bien mira ves en el suelo Que cuando la carretera estaba así entonces cambia el rojo para el semáforo en verde para que los carros pasen Si no detecta carros entonces pone rojo pone verde para otra otra vía Gracias por ver el video La gente queda viendo las cámaras la cámara ¿Cuál repusito? Vagones Vagones El par Que interesante Voy a poner la stop aquí Vagones 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 Pid Gracias.